No más es para despedirnos jóvenes, mañana nos vemos, primero adiós Y ante mano le agradezco a Alex, el sonido timbalera Que se haya fijado en nosotros para festejar su décimo quinto aniversario Y también le damos las gracias al sonido silencioso Al sonido la bomba y a mi amigo de sonido tumbao, mi amigo Uriel A mi compadrito con ese compañero vino a tragar el güey, pero bueno, igual Padrito, con mucho cariño para ti esta mañana, no se nos olvide No se nos olvide el día de mañana, primero adiós a toda la banda que nos acompañe Que nos acompaña en esta mañana Y que es de Tupetlap, pues ahí nos esperamos primero adiós a partir A partir de las 6 de la tarde, pero escuchen hijos de Toña Iniciamos a las 6 de la tarde, ok, así es de que Compadrito, para ti, buenos días, buenas tardes Nos vemos, nos vemos mañana A partir de las 10 de la mañana Mañana la participación de Joel Caribeño Desde Santa Cruz Y está para mi amiga La Piche Vicky, ¿dónde andas hija de Toña? Para mi amiga La Vicky Yo te conocí sentada en el café Y cuando te vi de ti me enamoré Al mirar tu pierna en algo me fijé Ahí lo que te vi tanto lo diré El pelo gordo del pie por la punta del zapato Ese para el nalgón de nalgones El canalito Beto Pamila Ese para hacer el box Vemos mañana, primero adiós Que se te ve, que se te ve Que se te ve Que se te ve, mamacita, que se te ve Que se te ve Que se te ve, que se te ve Que se te ve, que se te ve Ahorita les vamos a tocar un vals Pero ya no vamos a Ya no vamos a ponernos en la cámara Para que Para que hagan todo lo que tienen que hacer Compadrito Pionero, te hubieras venido Si quieres yo te reconoco, compadrito Y si saludas para ahí Chayito Y atentamente Chayito Y ver el box Y cuando te vi de ti me enamoré Al mirar tus piernas Y está para mi canalito de sonido Y toda la banda de Azusa, California Y está para la señora Luzma Y su nalgón de nalgones No, pero vas a querer echarte unos temas, compadre La neta, no Viene Joel desde lejos Y luego le vas a quitar el rating, güey No manches Fuerte vienes el año que viene, compadre No es cierto, aquí te espero, compadre Saludos para mi compadre El único sonidero que traga pulque El nalgón estéreo Ahí va, órale Está para la niña de los ojos bonitos ¡Epa, dice! El fero del pie El fero que es que te ve Con tantos callos, tantos vanetes Con feos que se te ve El fero que es que te ve De la banda del pie El fero que es que te ve Que se 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 te ve Buenas tardes.